Hablando de... de bondi, de cosas y de... de shesheres. De shesheres. De laces. Fui tanto con analogías que no tienen nada que ver. Exacto, pero tú dale Amanda, trataste, tú dale, tú trataste. Le han hice encontrar a la one two. Ay, man. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Por favor, miren esto, Titis. Tengo miedo. Tengo miedo. Y nos encontramos con la one two, bella como siempre. Oye, yo quiero hacerte unas preguntas aquí en el confesionario. Una. Me dijeron que nada más una. Una. Dale, dale, dale. Oye, tú dime las cinco cosas que tú ves en un hombre, que tú dices, oye, este es mi hombre. Eh, la personalidad, que no mienta, la mirada, si lo tiene grande. O sea, pero... Pero... La cartera. Ah, porque yo dije, bueno, apenas que lo veo como tú sabes. Es el bulto, yo tengo que ver el bulto, pero de la cartera. El tamaño es zapato. Y ve, y ve para dónde mira. Si mira para el pecho o para la cabeza. ¿Cuáles son las cosas que tú dices que mata feeling con un hombre? Dices que tú eres virgen. Fatal. ¿Por dónde? Exacto. Bueno, lo que yo detesto de los hombres son los calzoncillos mata pasión. Manny, que es un hombre que es rico y cuestión y de repente, ay, no, bella. Con hueco. No, Manny, con esas cosas así, no, hombre, no. Y lo otro que me gusta, oye, porque el chombo se ve bien este que tiene camarógrafo. Ya fue usted. ¡Rico! El aliento. Cuando a una persona le lleve la boca, eso mata feeling. ¿Me explico? Y que está pendiente de una y de lo que uno hace y esas cosas. Oye, Manny, ¿y tú crees en las citas a ciegas? Uno hace sus estrellones, bella. ¿Te has dado tus estrellones? Bastante. Oye, mándale saluditos a la gente que nos está viendo ahorita mismo en Next. Oye, saludos para la gente de Next, por supuesto. Besos, abrazos, como dice Cristina, pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso. Chao pescado. Ya sabes, chao pescado. Titi, para atrás. Para atrás, sí, para coger impulso, Titi. Y me quedo con esa frase. Oye, va, va. Oye, primera vez que leo a la Aguantúa hablando de su vida así amorosa. Bien rica ella. Ella tiene derecho. ¿Verdad? Bien rica. Dale, Dani, ¿cómo le has sacado información? Y a un hombre que se preocupa por ti, dijo, pidió. Si comiste, si no comiste. Que te pendiente de una. Y que tenga su buena billetera, así que... Exactamente. Ella dijo el bulto. El bulto de la cartera, pues. No se llama el pensaje. Estoy viendo lo que estás pensando y no me gusta. Sácame esas vainas de la cabeza. Son las hormonas del embarazo. La niña emocionada, la manta acá. O sea, tú dices hola y está pensando en otra cosa, Titi. Sí, oye. Qué barbaridad. Horrible.